Bienvenidos un día más al canal de Estrategias de Inversión. Vamos a tratar de entender, vamos a tratar de comprender qué está pasando en esta jornada en los mercados financieros con el IBEX, al que vemos de momento en esta apertura del lunes ciertamente apático. Vamos a conocer más de la mano de Javier Alfayate, que es analista de GPM. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Natalia. Bien. ¿Qué situación ves ahora mismo en el caso del selectivo español del IBEX 35 y también del resto de indicadores europeos? ¿Las caídas, por ejemplo, de la última semana han cambiado el panorama de soportes y resistencias en los indicadores? Más en concreto, como decimos, en el nuestro, en el patio, en el IBEX 35, Javier. Bueno, fíjate que por ahora la tendencia sigue siendo natista. Mira, por ejemplo, el gráfico que muestro es el del IBEX. En este caso es un gráfico en semanal, es decir, que es un gráfico, digamos, de una tendencia intermedia, ¿no? O de un plazo temporal intermedio. No es ni largo plazo ni corto plazo, sino justo ahí intermedio. Pues fíjate cómo tiene todavía margen incluso de bajar hipotéticamente a 10.300, 1.272 y en concreto por donde pasa esa media y por donde, bueno, quizás se ponga en marcha ese soporte. Fíjate que en la anterior corrección, cuando pasó la zona de los 10.000, tuvo que apoyar 9.800 por donde pasa esa media para luego continuar subiendo. Bueno, pues ahora, por ahora, hace lo propio de una tendencia acista, ¿no? Es decir, tiene un arranque, luego una corrección, luego probablemente siga con algún otro tipo de impulso acista, ¿no? Así que, bueno, tiene margen. El IBEX no es de los que, digamos, pues más han corregido, ¿vale? Aunque, bueno, fíjate, hablando de otros índices, vamos a ver, por ejemplo, el IBEX, este sí que, bueno, se muestra bastante fuerte, similar. Ahora tendrá que intentar mantener esa zona de los 18.000, pero, por ejemplo, a mí el que más me gusta, uno de los que más me gustan, por ejemplo, el IBEX holandés. Fíjate que apenas ha corregido, mientras el resto de sus compañeros europeos sí que lo han hecho. Entonces, el IBEX 25, en este caso, son las 25 compañías de mayor capitalización, en este caso de Holanda o Países Bajos, y fíjate cómo tiene más margen todavía. Claro, esto, ¿por qué les va tan bien, no? Pues porque probablemente la componente tecnológica que tiene Holanda no es la misma componente que tenemos aquí en España, donde los valores quizás financieros son los que más han corregido en estas últimas semanas. Así que, bien, la tendencia alcista se mantiene, tenemos margen, pero yo escogería quizás índices que tengan ese componente que parece que ayudan ahora, ¿no? Que se lo digan, si no, a ASML, que ha recorrido muchísimo terreno al alza. Volvemos al IBEX, si te parece, Javier, y miramos a IAG, que recorta sobre la cota de los dos euros. Hoy, eso sí, está subiendo por encima del punto, punto y medio porcentual, pero eso sí ha tenido una corrección significativa en las dos últimas sesiones. ¿Qué panorama técnico ves para el balón? Sí, fíjate, una corrección también, no voy a decir severa, pero más de lo normal, y sin embargo, claro, corrige más, porque también es verdad que había subido más, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ya perdiendo los dos euros, pues se le ha complicado un poquito, ¿no? Porque le costó bastante, pero bueno, por ahora sigue siendo alcista, no hay problema, mientras no pierda un 82. Un 82 es el punto en el que, como lo pierda ya, la cosa puede complicarse, porque ahí sería una señal muy negativa, ¿no? Dando una fuga y luego no confirmándola, esas señales suelen ser muy peligrosas, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar atentos a que no pierda un 82, se puede mantener por ahora, ¿eh? Como digo, sigue siendo alcista, pero, bueno, a lo mejor yo quizás aquí, pues miría más a un Meliá, ¿no? Que a lo mejor tiene un poquito, no sé si menos exposición a precio del petróleo, no lo sé, pero en cualquier caso, en cuanto a valores del ocio y turismo, pues, bueno, yo me inclino más quizás por hoteles, Meliá, o si no, un Marriott, por ejemplo, internacional, hablando de valores internacionales, también yo creo que lo están haciendo mejor y lo pueden seguir haciendo mejor. Hablabas del petróleo, ¿no? Esa posible presión inflacionista del oro negro y su potencial subida ante los ataques de este fin de semana de Irán sobre Israel y veremos a ver si hay respuestas. Sigue muy tensionado o cómo ves la curvatura, digamos, técnica del petróleo, Javier. Bueno, el mercado tiende o intenta adelantarse a los eventos. Es verdad que hay eventos, pues, que realmente no tiene control, ¿no? Porque ya son decisiones que toma una persona o un gabinete, ¿no? Un grupo de reducido de personas, ¿no? Entonces, nosotros simplemente seguimos el gráfico, que es el que intenta adelantarse. A veces, por lo tanto, como intenta adelantarse, pues a veces está equivocado, ¿no? Pero muy poquitas veces el gráfico se equivoca. ¿Qué nos dice por ahora? Pues, fíjate, por encima de la zona de los 78, 77, lo que es el petróleo ya empezó a retomar esa senda alcista. Es verdad que hoy todo el mundo esperaba, ¿no? Con esa tensión, como bien comentas, ¿no? Pues que, claro, pues empezar a la alza, pues no, no ha sido el caso. Pero esto es muy típico. Al final, una cosa es lo que el mercado espere por las noticias y luego lo que hace en realidad. Cuando, en realidad, pues en vez de subir baja, a lo mejor es que el mercado tampoco espera que vaya a más, aunque parezca que está la cosa que salta una chispa, ¿no? Y ya explota todo. Pues, por ahora, el mercado no está en ese nivel, ¿no? Así que, bueno, yo creo que puede seguir corrigiendo un poquito más el petróleo, pero, bueno, por ahora, por encima de 78 sería alcista. Por lo tanto, petroleras y, en general, pues, personas que tengan posiciones alcistas en petróleo podrían mantener, como digo, siempre que esté por encima de 78. Es decir, tiene margen, ¿no? Es como los índices. Es decir, oye, ¿es que tengo que vender ahora? No, hay margen. Hay margen de que la tendencia, pues eso, corrige un poquito más y luego ya continúe subiendo de cara a las elecciones, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que nos dicen los gráficos, luego el mercado hará lo que quiera, pues, naturalmente, pero, bueno, una tendencia alcista hay que posicionarse a la ciudad. Bueno, esperemos que esas buenas, entre comillas, noticias que llegaban de Estados Unidos diciendo que no va a apoyar una posible represalia por parte de Israel, mirando a Irán, pues, tranquilice un poquito el mercado y que sea eso lo que está sucediendo por el bien de todos. Javier Alfayate, analista de GPM, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros, por tus explicaciones y hasta la semana que viene. Muy bien, hasta la próxima. Chao. Un saludo.